Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Oscar de SC, por fin nos volvemos a encontrar después del parón de verano porque he estado todo a agosto sin subir vídeo y ya un par de semanitas de septiembre. Pero bueno, volvemos con fuerza, volvemos ready, con la mente más fresca, hacía falta un descansito de tanto subir contenido tan, tan seguido y me ha venido bien. Entonces, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo ha quedado ya todo el estudio porque lo he cambiado, he cambiado toda la organización, os voy a explicar por qué, cómo lo tengo dividido, por qué tengo dividido en dos zonas y ha quedado bastante, bastante chulo. Por otra parte, después de enseñaros el estudio, os diré unas cuantas cosas importantes sobre cambios en el canal y sobre cómo lo voy a hacer a partir de ahora. Así que no me enrollo más, os invito a que os suscribáis si os gusta el contenido. También os pido un poquito de ayuda y que compartáis este vídeo con vuestros amigos o con quien queráis para ayudar al canal porque siempre YouTube penaliza si dejas de subir vídeos durante un tiempecito, así que sería de gran ayuda si compartís el vídeo, si comentáis, si le dais like, si os suscribís, etcétera, etcétera. También deciros que podéis seguirme en mis redes sociales para estar al tanto del día a día y todo eso. Y ahora sí que sí, vamos a ver el estudio. Bueno, bienvenidos a mi estudio. Vale, bienvenidos a mi estudio. Esta es el sofá. Esta es la zona chill out que ahora os la enseño. Aquí tengo la ventana por la cual habéis entrado vosotros, os habéis colado por mi balcón. Porque el estudio da un balcón que el balcón recorre hasta el comedor. Es bastante grandecito el comedor. Ay, el comedor. El balcón es bastante grandecito. Así que os voy a enseñar primero la zona de la tele y la zona de chill. Donde tengo la play, la tele, el sofá para estar de tranquis. Así que vamos a verlo. Vale, aquí tengo el sofá. Aquí una mesita donde tengo el mando de la tele, el portátil y todo eso. Aquí tengo la tele con la play, los juegos. Digamos que esta es la zona chill para sentarte en el sofá. Y jugar un poquito a la play, es decir, te sientas aquí tranquilamente, te pones a ver la tele o a jugar a la play. O simplemente te puedes sentar aquí a leerte un libro o estar un rato con el móvil o estar un rato de tranquis. Tengo ahí un trípode, tengo aquí las mochilas y en esta parte de aquí... ¡Qué grande parece con el ojo de pez! En esta parte de aquí pues tengo la estantería a modo de separador. Es decir, tengo el espacio dividido como en dos zonas. La zona de chill, la zona de estar tranquilos. Falta algo en las paredes, algún postre o algo, ¿no? La zona de chill es esta de aquí y ahí tenemos la zona de trabajo con el ordenador y todo lo que necesito para trabajar fotografía, vídeo y hacer los directos. Aquí veis un softbox con el que he estado grabando antes. El trípode que he utilizado, que es el KF Concept, que se vienen cositas también con más cosas con KF Concept. Y ahora vamos hacia la zona de trabajo. ¡Uy! Aquí tengo un paquete que me llegó hace nada y este paquete lo veremos próximamente en vídeos. Es otra colaboración. Ya lo veréis. Aquí tenemos el softbox. Aquí una lámpara del Ikea. Voy a quitar el softbox de aquí. Y aquí, como veis, es la zona del estudio, donde tengo el PC, donde tengo todo. Os voy a enseñar un poquito más de cerca. Vale, aquí tengo el PC, el mando de los LEDs, los cascos, el micro, la otra pantalla que la tengo por ahí, la silla gamer, la estantería de separador, como veis, separa aquella zona que es la zona de estar de tranquis, que es el sofá, la tele, etcétera, 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 con la zona de trabajo, que también es bastante espaciosa. Y aquí tenemos la puerta del estudio, que es una puerta. Se abre y se pierda, como una puerta. Son mis figuritas, es una de mis partes favoritas del estudio. Aquí mis mangas, señor Patricio, el material de fotografía, que lo tengo un poco desordenado. Y bueno, cositas varias para decorar, que quedan bien de fondo así para los directos. Y así se vería el estudio desde aquí y así desde la zona de relax. Faltan cositas en las paredes, es bastante alto, eso sí que hay que decirlo, que es bastante alto el estudio. Y este sería el estudio. No hay más, es sencillo, me gusta mucho, falta alguna decoración por las paredes, algún póster y todo eso. Y ahora nos iremos ahí a sentarnos tranquilamente porque tengo cosas importantes que contaros. Está el tipo de la puerta y no podréis la puerta. Y una vez, ahora ya que habéis visto el estudio, que espero que os haya gustado, porque a mí me ha gustado mucho cómo ha quedado. Por fin tengo un espacio bastante cómodo y bastante grande, tanto para trabajar como para estar relajado. Y durante este mes, que he estado sin subir vídeo, pues he estado pensando en lo que quiero hacer con el canal, en el tipo de contenido que quiero traer, cómo lo quiero traer y cómo lo quiero conducir el canal. Y he llegado a ciertas conclusiones. Y también vendo un vídeo el otro día de Frances Bosch, que es un creador de contenido de skate, que bueno, que me cae bien, pues también me dio que pensar porque más o menos era ya lo que tenía pensado. Y la cosa es que a veces, por subir vídeo una semana y no fallar, subo un vídeo que al final no me acaba gustando. Porque a mí realmente me gusta subir un vídeo y a mí me gustaría ver ese vídeo. Es decir, yo subo un vídeo que me gustaría consumir a mí. Y eso creo que lo he perdido. Y a veces creo que también estaba grabando un poco desganado o haciendo un contenido que realmente no me gustaba. Así que a partir de ahora voy a traer contenido cuando tenga algo que contar, cuando haga algo, cuando realmente me apetezca y cuando haga un contenido que a mí me llene. Porque a veces hacer ciertos tutoriales, pues sí, son necesarios, creo, en el canal, pero no es algo que me llena lo suficiente hacer tutoriales. Es decir, si vosotros me pedís hacer un tutorial de X cosa, yo lo hago encantado. Pero no es lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta, por ejemplo, es hacer vlogs saliendo por ahí, enseñando sitios y haciendo fotos, sesiones de fotos, ahora con la fotografía de stock y si puedo hacer cosas de medio ambiente las haré. También igualmente las sí las haré con la fotografía, etc. Pero quiero hacer un contenido un poco más libre. Sí que siempre esté relacionado con la fotografía y con el vídeo. Pero quiero mejorar el contenido, traer contenido de mucha más calidad y con mucho más valor. Porque al fin y al cabo hago contenido para vosotros y vosotras, mi comunidad, nuestra comunidad. Y quiero traeros calidad y que yo también esté satisfecho con ese contenido. Y para ello necesito crear contenido que realmente me llene, que me llene a mí y os llene a vosotros. Porque al fin y al cabo no aspiro a llegar a millones de visitas. Entonces, quiero contentaros a vosotros que estáis ahí detrás de la pantalla cada semana dándome mi apoyo. Quiero contentaros a vosotros porque mi mayor meta es hacer que os gusten a vosotros los vídeos más que llegar a 100.000 millones de personas. Y por eso este nuevo planteamiento de contenido. Es decir, si hago vídeo una semana, ¿no hay garantías de que lo suba otro vídeo a la semana siguiente? Puede que sí y puede que no. Depende cómo esté esa semana, depende si he tenido tiempo para salir a grabar, etc. Porque como ya sabéis, hago trabajos con turnos rotativos, lo que me penaliza muchísimo a la hora de ir a sitios y de organizarme. Entonces me supone un esfuerzo extra ir a grabar, organizarme sesiones, etc. Y más ahora con esto del COVID. Entonces eso, a partir de ahora intentaré traer mucha más calidad, mayor valor en los vídeos. Y si una semana no me da tiempo, no puedo organizarme o no puedo hacer vídeo, no me forzaré a subir vídeo ni a hacer una tontería de vídeo. Es decir, haré lo que me apetezca y me sienta bien haciéndolo. Entonces, si en un mes subo dos vídeos, pues subiré dos vídeos. Si en un mes subo cuatro, subo cuatro. Si en un mes subo uno, subiré uno. Pero serán vídeos de más calidad, mejor contenido y contenido que yo me sienta a gusto y me sienta feliz haciéndolo. Porque como veis, no pienso dejarlo. Es decir, he invertido en material, estoy también ahora dándole bastante duro a Twitch, que os lo dejaré por aquí abajo el enlace por si queréis venir a saludar o charlar de cualquier cosilla. Porque también quiero dedicarle un día de Twitch a la fotografía. Y bueno, tengo mil cosas en la cabeza, mil cosas en las que invertir tiempo. Así que nada, lo más importante de este canal sois vosotros y vosotras los que estáis ahí. Por eso quiero traeros el mejor contenido que yo pueda daros. Y eso me hará crecer y os hará también que os guste más el contenido a vosotros. Así que nada, esto era el mensaje que tenía que daros hoy. Así que a partir de aquí empieza la nueva temporada de Oscar DSC. Se vienen vídeos guays, tengo muchas ideas, tengo muchos sitios a los que ir. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, darle muchísimo apoyo al canal, a mis redes sociales. Comentad abajo si estáis de acuerdo con la reflexión y si lo veis bien, porque también me interesa vuestra opinión. Y ahora sí que sí, nos vemos, no sé cuándo, con más vídeos de fotografía. Bueno, y si aún sigues por aquí, esto no va a cambiar. Aquí te dejo el botón para que te suscribas y aquí un vídeo para que sigas disfrutando del contenido de fotografía de Oscar DSC. Y ahora sí que sí, nos vemos con más vídeos de fotografía. Pa!